Usted podría conocer mejor este símbolo como la estructura del ADNI y la sanación usada por la profesión médica. Desde antigua Mesopotamia, el caduceo presentó dos serpientes entrelazadas, el sistema nervioso central, alrededor de un bastón, la espina dorsal, con las alas, el cisne, en ambos lados, los dos hemisferios del cerebro, con el círculo en el centro que representa la glándula pineal, o el sol central y centro psíquico interior. También simbolizó la energía del Kundalini. Este era originalmente el símbolo para el creador dios Anunnaki Sirio, Ea, o en punto ki, quien se ha vuelto un arquetipo, quien era el jefe de los magos, aquel que sabe, e infame por ser la serpiente del jardín de Edén que creó el formas de vida en tubos de probeta hace un millón de años junto con su media hermana Ninasak, a sugerencia de su hijo, Marduk, de crear a los humanos para ser los obreros de los dioses. El símbolo también está basado en el globo alado representando el planeta Nibiru planetario, el símbolo de la familia real Anunnaki. Los escritores bíblicos lo llamaron la serpiente sanadora Neustan. La palabra hebrea para serpiente es Naas. La raíz de la palabra son las letras hebreas Nun, Et y Sin que significan adivinar. Esto se tradujo a otros idiomas como Satán que algunos le dicen al enemigo o adversario. La identidad de Enki, como señor de tierra o en la tierra, en punto ki, también conocido como Ea, de quien la casa es el agua, se reflejan otros nombres, también. Adonai. Ta. Aton. Aten. Adon. Adam. Amen. La paleontología lingüística es un área maravillosa e inmensa para demostrar estas conexiones. El nombre tierra viene también de A barra Enki. Realmente, el nombre la tierra puede remontarse a Enki, a Kaea, y el humano está relacionado a Ninasak barra Ninursak erator, la casa de Horus, u, Horus, también es un transliteración de Lea Sumerio Antiguo, la ley de Grims de cartas intercambiables y sonidos. Si usamos el hebreo, u quiere decir ella. En la India, los Nagas eran los dioses y diosas serpiente. En las Américas estaba Ketlikuatl, o Thoth. El mundo entero ha rendido culto a la serpiente por su sabiduría, pero irónicamente, realmente no se trataba en absoluto de serpientes, a menos que usted sienta que usted tiene que adivinar de lo que implica la serpiente. ¿Por qué se escogió la serpiente? Por su destreza, su habilidad de sobrevivir en el más áspero de los ambientes, y, de nuevo, su forma que se parece al flujo de energía a la espina dorsal, al chakra de la corona, y al tercer ojo. La serpiente se despoja de su piel y renace. La serpiente es diestra. Y quizás porque instiló un pedazo de cautela natural o intimidad a las personas. ¿Era Enki realmente una serpiente? No literalmente. Él tiene diferentes apariencias. La serpiente siempre representa sabiduría espiritual, vida y curación. Se atribuyeron los primeros símbolos de serpientes a Enki y luego a Ningusak. Sin embargo, la historia de la serpiente convirtiéndose en un símbolo del mal comenzó con las guerras entre Enki y su hermano, Enlil, después conocido por el nombre Allah. Estos conflictos comenzaron con desde el nacimiento y tenían que ver con la primogenitura al trono real de la civilización nibiluana en la que su padre, Anu, era el líder y engendró a Enki y a Enlil. Hubo un tiempo en que Anu sentía que Enki era el único salvador del pueblo Anunnaki, debido a su sabiduría y habilidades mágicas, en Melis. Esta historia se reflejó después en Caín y Abel, y todas las historias de hermanos que compiten para el poder, favoritismo y herencia a lo largo de sus tiempos. El enojo de Enlil con Enki causó que este torciera la verdad acerca de la maldad de la serpiente.